Hola, buenas tardes, mi nombre es Agustín Montervino, soy estudiante en la Universidad de Argentina de la Empresa de la Carrera de Hotelería y Turismo. Nos encontramos hoy en el Museo de la Reta, en el cual tiene un estilo neoclásico que es muy interesante por el hecho de cómo se mantienen conservadas tantas las piezas como el edificio en sí. Acá nos encontramos justamente ahora en lo que fue el jardín privado, hoy público, de la Reta. Dentro del museo podemos encontrar muchas obras de la aristocracia y también, como principal atractivo, los regalos textiles que se le hicieron a Evita de Perón por parte de distintas ciudades, principalmente europeas. Algo que rescato mucho son las telas que tienen un look muy costoso y la gran preservación que tienen las mismas. Actualmente es la única colección entera que permanece en un mismo sitio, que está expuesta al público. Es un museo muy lindo, también estéticamente, con sus candelabros, sus grandes obras de arte, estilo renacentistas, por ejemplo, que podemos apreciar en uno de los salones principales. Y también podemos encontrar cómo vivían los mismos Larreta y su esposa, que, siendo parte de la aristocracia, contaban con un patio interno, de estilo renacentista también. Obras en estilo barroco, mesas distintas de las cuales no eran tan llamativas por la parte de arriba, sino que su estructura en la base es lo que más se destaca.